Tras medio siglo de vida, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, inicia con las obras de modernización del sistema de transporte metro, una obra que ningún gobierno se había decidido a realizar en periodos anteriores. En los próximos días, iniciarán los trabajos de rehabilitación y modernización integral de las instalaciones de la nueva Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Contará con trenes y vías nuevas, además de un sistema de control, señalización y pilotaje basado en telecomunicaciones, que hará que esta línea sea la más moderna de México y de América Latina. El gobierno de la Ciudad de México informó que como parte de la modernización de la nueva Línea 1 del sistema de transporte colectivo metro, a partir de este lunes 11 de julio, se realizará el cierre del tramo de Pantitlán a Salto del Agua, que comprende 12 estaciones y el cual se prevé que concluya en febrero del 2023, periodo en el que se mantendrá en operación el tramo de Balderas a Observatorio. Una vez que concluya la primera fase de modernización, tramo Pantitlán a Salto del Agua, se pondrá en funcionamiento y se realizará el cierre del tramo de Balderas a Observatorio, de tal forma que hacia agosto del año 2023, estarán concluyendo las obras de modernización, cambio y sustitución de la nueva Línea 1. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó que la modernización es una obra necesaria que tiene como objetivo ofrecer un servicio eficaz y seguro para los usuarios. Los trabajos se realizarán por medio de una obra pública financiada a 19 años con una inversión de 37 mil millones de pesos. Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó que durante el cierre de estaciones se otorgará un servicio paralelo a través de 220 unidades de RTP que harán paradas en las 12 estaciones que comprende el tramo. Es importante recalcar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisará en sitio los avances de esta importante obra. De igual manera, informará al pueblo de México los avances reales cada semana. Estamos aquí en la estación Valderas, a un lado de la estación Valderas, ya en la vía del metro. Ahora van a poder observar cómo va a ser el cambio de vía para que Valderas sea una estación terminal de manera provisional en lo que se está haciendo todo el cambio de Valderas hacia Pantitlán. Y aquí pueden ver ustedes cómo es la configuración del metro, que es la barra guía, la pista de rodamiento, los rieles de seguridad, los durmientes, se llaman durmientes, y el balasto, por supuesto. Todo esto se va a cambiar. Es decir, todo esto se va a levantar y se va a instalar completamente nuevo, de tal manera que puedan entrar los nuevos trenes con su nuevo sistema de control y se cambie por completo un sistema que ya tiene 53 años. Eso es lo que vamos a realizar desde Valderas hasta Pantitlán a partir del día lunes. Vamos a estar todas las semanas en una visita de obra para que ustedes puedan estar observando cuál es el avance, qué es lo que se está haciendo, cómo va avanzando la obra, de tal manera que en ocho meses podamos terminar esa zona y después podamos entrar ya la que viene de Valderas hacia Observatorio. Jefa de Gobierno, si me permite. Vamos a desvestir completamente el túnel. Es lo que señalaba la Jefa de Gobierno, más todas estas charolas llenas de cables también con mucha antigüedad y que han perdido sus características y eléctricas. Vamos a sustituir la red de contraincendio. Una vez desvestido el túnel, que ya fue revisado por estructuristas, está en muy buenas condiciones estructurales. Vamos a hacer algunas rehabilitaciones donde hay algunas filtraciones, donde hay alguna que otra fisura, pero el túnel estructuralmente está en muy buenas condiciones. Desvestimos todo el túnel y comenzamos de nuevo a poner balasto, poner durmientes, pistas de rodamiento, rieles, barras guías. Estamos hablando de 44 mil metros de riel, de material metálico que se van a extraer y se van a sustituir. Y estamos hablando de más de 150 mil metros cúbicos de balasto es el material pétreo. Se sustituye porque ya está degradado, se va a la planta de reciclamiento de concreto porque tiene buenísimas características para el concreto y lo sustituimos por un material nuevo y más resistente. Esa es la intervención dicho muy brevemente. Quiero informarles que mañana comenzarán las obras de modernización de la línea 1 del metro. Este fin de semana se hicieron los preparativos. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de nuestro gobierno y algo de lo que ninguna otra administración se había atrevido a hacer. La línea 1 tiene casi 53 años de servicio. Sus trenes datan desde 1969. Tienen una vida de más de medio siglo. Las vías en realidad han sido reparadas en diversas ocasiones. Su sistema de operación rebasó ya su vida útil. Diariamente 500 mil personas la usan. Pero en realidad es cada vez más complicado garantizar el servicio, se para en algunos lugares, no alcanza la velocidad que requiere y el problema es que si continúa así puede llegar a ser riesgoso. En mi gobierno nos hemos comprometido a que en esta primera etapa de modernización que durará ocho meses entregaremos una nueva línea 1 totalmente moderna como las mejores del mundo. Nos hemos preparado desde hace tres años en la planeación para llevar a cabo estas obras y hemos contado con el acompañamiento por supuesto de los trabajadores del Metro pero también de la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos la UNOPS. Los trabajos consisten en sustituir todas las vías la adquisición de 29 trenes, la modernización de los sistemas de alimentación de energía, la renovación del sistema de telecomunicaciones, del sistema de control y seguimiento de los trenes. ¿Cuáles van a ser los beneficios que vean los usuarios? La nueva línea 1 será más segura con trenes modernos, nuevos, cómodos con 35% de más capacidad. Eso significa que iremos menos apretados. El recorrido de Pantitlán Observatorio pasará de una hora aproximadamente 30 minutos y vamos a disminuir los tiempos de espera pues aumentará el paso de los trenes. Los usuarios ustedes van a recobrar la confiabilidad en el servicio. Vamos a poder ofrecer información en tiempo real con batallas y con voceo. Durante 8 meses van a permanecer cerradas 12 estaciones de Salto del Agua a Pantitlán y se brindará servicio únicamente de Valderas Observatorio. El tramo cerrado para poder sustituir estos viajes vamos a brindar servicio de apoyo a usuarios a través de unidades de RTP, de Trolebús y Metrobús. Pero lo más importante es que vamos a aumentar la capacidad de la línea 9 y de la línea 5 pues los trenes de la línea 1 van a pasar estas líneas que son paralelas a la línea 1 y van a sustituir los viajes. Comprendo las afectaciones que este cierre va a generar a los usuarios. Son miles y miles que utilizan la línea 1 del metro. Por esta razón vamos a desplegar lo ven desde el día de hoy un equipo de brigadistas módulos y material informativo para que todas y todos conozcan las alternativas viales podamos apoyar a los adultos mayores a las personas con alguna discapacidad a los niños a las niñas a las mujeres que todos sepan cuáles son las alternativas. Ustedes me conocen siempre les he hablado con la verdad mucha gente me ha dicho que el costo político de esta obra es demasiado alto por las afectaciones temporales que tendrá para los usuarios para los habitantes de la ciudad. Quiero decirles que algunos de los políticos hacen cálculos pensando en ellos en las encuestas. Yo considero que gobernar implica tomar decisiones difíciles y la verdad es que la seguridad de las personas requiere actuar con firmeza. Les garantizo que con este proyecto tendremos un metro más moderno seguro y eficiente y sobre todo sé que como siempre juntas y juntos sabremos sortear los desafíos futuros. Siempre hemos demostrado que en esta ciudad no hay dificultad que se imponga frente a la solidaridad de todas y de todos. Voy a estar supervisando personalmente durante estos días las afectaciones que puede tener para estar tomando decisiones en caso de que se presenten diversos problemas. vamos a estarlo haciendo desde la sala de crisis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también desde el C5 y voy a estar supervisando inclusive los recorridos para saber cuál es la situación y que podamos apoyarlos lo más posible. Muchas gracias por su atención voy a mantenerme muy pendiente y cada semana vamos a estar informando de los avances de la obra para que ustedes estén dándole seguimiento. Vamos a mantenernos pendientes y voy a seguirles informando. de la historia de la historia Gracias por ver el video.